Este vídeo es sobre teoría del color, en concreto sobre cómo obtener paletas de colores otoñales. La última vez que publiqué un vídeo sobre teoría del color fue a finales de agosto del año pasado y ya me apetecía a mí volver a retomar este apasionante e infinito tema. Estos proyectos son bastante complejos de estructurar y preparar y para que me resulte sencillo afrontarlos lo que hago es dejar en un segundo plano estos temas pero siempre teniéndolos presentes. De esa manera puedo recopilar información e ideas sin prisa pero sin pausa hasta que veo claro cuál es el concepto principal que quiero transmitirte que en este caso es el uso de un color neutro para desaturar otros tonos. A lo largo del vídeo voy a mostrar cómo mezclar correctamente los primarios para obtener un tono comodín que añadirá tus colores. Pero además usaré el color blanco para cambiar esos colores completamente. Voy a intentar no hablarte de proporciones exactas. No quiero que sigas una receta sino que te vayas familiarizando con el funcionamiento de los colores y sus mezclas. Lo que me gustaría es que al final del vídeo te sientas capaz de experimentar con los tres primarios y el blanco para obtener una paleta de colores que recuerdan al otoño. Pero para poder obtener una paleta otoñal hay que tener claro primero qué características debe tener y para eso nos vamos a fijar en los colores de la naturaleza. Yo creo que la primera imagen que te vendrá a la cabeza es la de los colores rojizos, anaranjados y amarillentos de las hojas de los árboles de hoja caduca, pero mezclados con los verdes de los de hoja perenne. Pero en otoño también aparecen una gran variedad de grises y azules tanto en el cielo como en las nubes y en menor medida algunos tonos morados, púrpuras y marrones procedentes de los frutos de esta estación. Y tú me dirás, pues Ana, me acabas de nombrar todos los colores del círculo cromático. A lo que yo te respondo, tienes razón, porque a esta información tenemos que añadirle un par de apellidos. El primero es que todos estos colores se presentan ante nosotros con un grado de saturación bajo. Es decir, no son puros, sino que se muestran apagados. El segundo apellido es que hay gran contraste entre todos estos colores. Y tú, que ya empiezas a dominar esto de la teoría del color, me dirás, claro, si están todos los tonos del círculo cromático, hay contraste de tono. ¿Y estás en lo cierto? Aquí yo tendría que haberte dicho que el contraste más evidente es el de valor. Es decir, la relación de claro y oscuro que hay entre los colores. O dicho de otra manera, su luminosidad. La cuestión ahora es cómo se consigue transformar esa vibrante y saturada paleta de color que está encima de la mesa en una que, en un golpe de vista, se asocia al otoño. Te voy a hacer spoiler. Para escribir el primer apellido, se añade un color neutro formado por los tres primarios. Para el segundo, añadimos blanco. Y dicho esto, voy a empezar con una de esas sentencias de la teoría del color que tiene sentido cuando la lees, pero no cuando te pones a practicar con tus pigmentos. En la síntesis sustractiva, si mezclas a partes iguales los tres colores primarios, obtienes el color negro. Y tú te vas a tu caja de arcilla, coges los tres primarios, cortas un círculo de cada uno de ellos, los mezclas y el resultado de aquello es un color bastante oscuro que se acerca al verde, pero ni de lejos al negro tan ansiado. Claro, es normal que te desmotives o que pienses que has hecho algo mal, pero es que en realidad no hay nada malo en tu procedimiento. Lo que ocurre es que se suele pasar por alto que esto es cierto en teoría, pero que en la práctica los pigmentos que estás manejando no son puros. Por lo tanto, es prácticamente imposible obtener color negro cuando los mezclas. Lo importante de este hecho es que entiendas que la tarea de conseguir colores exactos es prácticamente imposible. Es mejor centrar los esfuerzos en saber más o menos cómo funcionan. ¿Te acuerdas de esta escena del vídeo sobre mezclar colores complementarios? Concretamente en el degradado que va de magenta a verde, en el centro tenemos un tono neutro que se asemeja muchísimo al negro. Acordaos de este color, porque en futuros vídeos voy a hablar de él largo y tendido. Pues vamos a ver qué está pasando con ese color. Para conseguirlo, he mezclado amarillo, azul y magenta de la gama Opalin de Cerny. Ya sabéis que utilizo siempre la arcilla de la marca Cerny. Y entre otras cosas es porque los pigmentos de los colores primarios, bueno, los pigmentos en general, son fantásticos. Así que aquí sí que os voy a recomendar encarecidamente que para estas proporciones uséis esta arcilla. Como veis, es un color bastante oscuro, cercano al color negro y con un toque marrón. Ese matiz marrón me está diciendo que posiblemente haya demasiado magenta en la mezcla. Las proporciones que usé para hacer ese color son 8 partes de amarillo, 4 partes y media de magenta y una parte de azul. Como creo que hay demasiado magenta, voy a dejar las proporciones en 8, 4, 1, que son bastante sencillas de recordar. ¡Suscríbete al canal! Como ves, lo que en teoría era mezclar a partes iguales se ha convertido en una proporción que no tiene nada que ver con la original. No voy a liarte ahora con el porqué, simplemente recuerda ese dato y más adelante ya abordaré el tema del valor en el color. ¿Y para qué sirve este color en la tarea de buscar la paleta otoñal? Este es el tono que vas a ir añadiendo a la arcilla que tienes en tu mesa con el fin de bajar la saturación de cada uno de los colores. Así que vamos a ello. Como ves, no estoy midiendo proporciones. El procedimiento para que veas cómo cambia el color consiste en dividir cada uno de los originales en tres partes y a cada una de ellas ponerle una cantidad distinta del color neutro. Puedes guardar un poquito para comparar al final del ejercicio. Cuando mezcles vas a obtener una paleta de colores poco saturados y que recuerdan al otoño. Pero es que, además, si te has fijado bien o has ido haciendo fotografías con las cantidades que has puesto, puedes valorar cómo cambia cada color original al añadirle diferentes cantidades de color neutro. No es lo mismo añadir poca cantidad del color neutro a un tono amarillo que a uno azul. En la primera mezcla notaremos que el color cambia muchísimo y que en el segundo apenas es perceptible el cambio. Este hecho te va a dar muchas pistas para tus futuras mezclas. Pero, ¿qué ocurre si no te gusta nada de nada eso de medir proporciones para obtener el color neutro? Y además, cuando bajes la saturación, ¿quieres mantener la esencia del color original? En este caso te propongo un truco. Ve a tu cajón de los colores usados y toma un poco del de los azules, un poco del cajón de los magentas rojos y otro poco del de los amarillos. Si lo que quieres es bajar la saturación de un tono azul o verde azulado, entonces en tu mezcla neutra pon más proporción de azul. Si lo que quieres es desaturar la gama de los amarillos, verdes pistacho o naranjas amarillentos, entonces el tono neutro debe tener más predominancia de amarillo. Y si lo que quieres desaturar es la gama de los púrpuras-magentas rojos, entonces pondrás más tonos rojizos en tu mezcla neutra. Para hacer estas mezclas, ¿puedes orientarte con las proporciones de mi tono neutro? Resumiendo, una manera muy fácil y rápida de bajar la saturación de un color es mezclarlo con un tono neutro cercano al negro. Antes de pasar a escribir el segundo apellido de la paleta otoñal, quiero que mires estas dos imágenes. En la de la izquierda te muestro los colores antes de mezclar con el neutro y en la de la derecha una vez añadido este tono. ¿Te das cuenta de que los colores de la derecha armonizan todos? No hay ninguno que no encaje en esa armonía. Sin embargo, si miras a la imagen de la izquierda, vas a encontrar colores que te parece que rompen la armonía. Y este es un truco que me encanta, porque cuando en mi trabajo me encuentro con varios colores que no combinan entre sí y que por alguna razón tengo que usar, entonces lo que hago es que a cada uno de ellos le añado una pequeña cantidad del tono neutro. Y ¡zas! Como por arte de magia, todos combinan entre sí. Y ahora, solo falta jugar a cambiar la luminosidad de los colores. En este caso, voy a usar blanco para aumentar el valor de cada uno de ellos. El procedimiento va a ser muy parecido al que he seguido antes. Voy a dividir cada color en tres partes iguales y a dos de ellas voy a añadirles distinta cantidad de blanco. Este es el resultado de cambiar la luminosidad de cada color. He empezado con unas pequeñas cantidades de color, una mezcla de tres primarios y blanco y en este momento tengo encima de la mesa un montón de colores que armonizan perfectamente entre ellos, pero que además nos recuerdan al otoño. Creo que solo faltaría responder a la pregunta ¿y si quiero obtener un color que sea exactamente igual a uno de los que ya he mezclado? Pues salvo que hayas trabajado con proporciones exactas, no podrás reproducir literalmente el mismo color. Pero ya tienes suficiente dominio como para llegar a un color muy similar. Por otro lado, salvo en trabajos muy concretos, no necesitamos tener el mismo color para poder seguir trabajando. Piensa que la percepción que se tiene sobre un color depende, entre otras cosas, de los tonos que haya a su alrededor. Voy a mostrarte un ejemplo de esto último. Mira esta imagen y fíjate en los colores que están en el centro. ¿A que son dos colores distintos? Pues ahora mira lo que hago. Voy a tapar toda la imagen y a dejar visibles solo los centros. ¡Oh! Son el mismo color, a que parece increíble. A veces nos empeñamos en conseguir un color exacto o su receta perfecta y gastamos muchas de nuestras energías en ello cuando no es necesario. Porque el color se va a mostrar de maneras diferentes en función de cómo interaccione con los colores que tiene alrededor. Nuestro cerebro nos engaña un poquito, pero esto te lo contaré en otro vídeo. Me queda decirte solamente que para hacer este vídeo he vuelto a leer gran parte de estos dos libros. Teoría del color de Johans Paulik, que es un libro de poco menos de 150 páginas y que da una visión muy completa y rigurosa sobre la teoría del color. De este libro siempre me ha fascinado la cantidad de información que aporta sin apenas tener ilustraciones. El segundo libro es un clásico imprescindible en el mundo de la arcilla polimérica. Polimer Clay Color Inspirations de Lindy Haonani y Maggie Macchio. Delicioso de principio a fin y con numerosos ejercicios prácticos para hacer con la arcilla. Cada vez que releo este libro me encuentro con una nueva clave en el uso del color. Si quieres adentrarte un poco más en el mundo de los colores, te recomiendo los dos encarecidamente. Y ahora sí que he llegado al final del vídeo. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo más sobre la teoría del color. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica. Siéntete libre de compartir el vídeo. Si te ha gustado, da un me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita de las alertas para estar pendiente de lo que publico y como siempre, muchas gracias por verme. ¡Suscríbete al canal!